Sentir así ansiedad ocasionalmente es normal en la vida de todo ser humano. De repente usted amanece un día más ansioso, otros días usted se siente completamente relajado. Pero cuando esos miedos y esas preocupaciones son intensas y son excesivas y persistentes, es cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad. ¿Qué es lo que provoca los trastornos de ansiedad y cuáles son los síntomas para saber que yo estoy experimentando un trastorno de este tipo? Y otra cosa, cuando llegan estos trastornos, ¿cómo podemos controlarlos? ¿Cómo deben ser tratados? Son las preguntas que vamos a plantearle ahorita al psiquiatra Mauricio Campos. Y si usted tiene una consulta, por favor ayúdenos a hacer esta entrevista de una manera mucho más interactiva. El Facebook de Buendía está a su disposición y también el WhatsApp 6087-7777. Don Mauricio, siempre es un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Omar. Aprendo mucho de sus entrevistas. Muchas gracias, Omar, de veras. Para mí es verdaderamente un placer siempre poder acompañarles y poder tratar temas tan importantes. Este es sobre los trastornos de ansiedad, sobre todo porque es sumamente común que muchos de nuestros pacientes, las consultas lleguen con trastornos de ansiedad que han estado viviendo por años, por años totalmente, y que no han sido diagnosticados, muchísimo menos han sido tratados, y que en muchas ocasiones el paciente también se siente muy culpable de estar teniendo ataques de pánico, ansiedad generalizada. Cómo le afecta esto en su vida personal y también de la situación de no saber cómo se abordan estos casos y que puede tener una solución mejor a futuro y vivir una vida mucho más funcional. Uno escucha hablar a la gente y decir, estoy ansioso, pero ¿cómo se describe la ansiedad, doctor? ¿Cómo se puede conceptualizar? Primero tenemos que entender que la ansiedad es una reacción normal del organismo. Pensémoslo como un sistema de alerta que todos nosotros tenemos y que nuestro cerebro, cuando está funcionando bien, puede producir ansiedad para momentos donde tenemos o nos enfrentamos a alguna situación fuera de lo común o cuando ya sabemos que esa situación puede producirnos algún tipo de daño o algún tipo de afectación. Yo les explico a mis pacientes, Omar, que es muy importante tener en cuenta que la ansiedad es un mecanismo natural, ¿verdad? A nivel cerebral funciona muy bien para protegernos de circunstancias de riesgo. Por ejemplo, pensate que en algún momento tal vez de nuestra vida, me acuerdo un paciente que me decía, doctor, yo pasé en algún momento en mi barrio, en el lugar donde yo crecí, por un lugar, por un callejón donde asaltaban y donde lo habían asaltado cuando era pequeñito, jovencito o adolescente. Y es interesante porque cuando él volvía a su barrio, decía que cuando pasaba por ese callejón siempre sentía miedo o angustia. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que significa esto? Que nuestro cerebro, digamos en el caso de esta persona, tiene un proceso de detección de que ahí había un riesgo, de que ahí lo habían asaltado, de que había pasado algo difícil ahí. Y entonces el cerebro, pensémoslo así, tiene la función, y que es de prevención, de protección para nuestro organismo, de avisarnos o de darnos un recordatorio de que por ahí hay que tener cuidado, de que por ahí asaltan o de que pueden asaltar. Aunque ya no esté la persona, pues que digamos, no sea la misma situación, pero el cerebro va a tener un recuerdo de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando esta circunstancia se saca de contexto y esta persona empieza a tener esa sensación de miedo que le dio cuando fue asaltado en un cine, estando con su pareja, estudiando, haciendo un examen? Cuando la situación se saca de contexto y empezamos a sentir ansiedad constante y todo este sistema de protección en momentos inadecuados o en momentos donde no lo ocupamos, por así decirlo, es donde se puede desarrollar o podemos estar teniendo un trastorno de ansiedad. Va a aparecerles en pantalla una información que el doctor Mauricio Campos nos daba sobre los diferentes tipos de trastornos de ansiedad, porque de repente, doctor, pienso yo que muchas personas que los tienen y no se han dado cuenta que están presentando un trastorno de ansiedad. Esto también es perfectamente posible. Claro, vieras que es sumamente común, Omar, que las personas lleguen a decirnos, doctor, es que yo no sé qué tengo. Estoy teniendo ataques donde en algún momento me siento sumamente angustiado, sumamente nervioso, con un miedo y no hay nada que me lo esté produciendo. Entonces, lo importante de entender es que hay diferentes tipos de entidades en el trastorno de ansiedad. Por ejemplo, podemos hablar del trastorno de ansiedad generalizada, que es una ansiedad constante, persistente, muy frecuente. Muchas veces hay personas que la tienen por muchos años, normalmente se categoriza que más de seis meses de estarlo presentando esta ansiedad constante nos da algunos de esos criterios de ansiedad generalizada. Y, por ejemplo, un ejemplo que yo te puedo dar es de esta señora que, por así decirlo, pasa con muchos nervios, con mucha angustia y que a veces hasta las cosas positivas son evaluadas o valoradas desde la forma de ansiedad. Por ejemplo, le dan muchos nervios de que en cuatro meses va a haber una fiesta, que le van a hacer a las señoras, una fiesta a los 50 años, y no pasa tranquila pensando en los invitados, en qué va a pasar, en qué se va a hacer de comida. Entonces, no disfruta esos cuatro meses, aun cuando sea una situación positiva, pero una situación bonita, algo que pudiéramos disfrutar, por la sensación de ansiedad constante que le da pensar en hasta una actividad positiva. Y cómo eso afecta a las demás circunstancias. Cuando hablamos esto con las familiares, nos dicen, doctor, usted está describiendo a mi mamá o a mi papá, porque es sumamente nervioso, sumamente ansioso, y aún las cosas buenas, por ejemplo, vamos a un paseo y la persona no lo disfruta porque está pensando siempre en la parte negativa. Pensate en esto que te estaba comentando, de la situación donde nuestro sistema de ansiedad, nuestro sistema de alarma, se activa en momentos inadecuados. Entonces, la persona va para un paseo, va para Guanacaste, y no disfruta para nada porque pasa con una ansiedad generalizada, constante, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de los días. Otro, por ejemplo, que es muy común son los trastornos de pánico. Omar, cualquiera de nosotros puede tener un ataque de pánico en algún momento de la vida. Por ejemplo, pensate que una persona está en un banco y se meten a robar al banco. Cualquier persona que esté en ese banco puede tener un ataque de pánico en ese momento por la situación de riesgo inminente que presenta eso. Pero imagínate que estás en un bosque, que estás en una casa visitando, y que te da de un momento a otro un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, donde la ansiedad o la sensación de angustia y de sensación como de que te estás muriendo de muerte inminente aumenta rápidamente, donde hay aumento de frecuencia cardíaca, sudoración de manos, ganas de salir corriendo. Imagínate que una persona le puede dar esto en algún momento de su vida, pero hay personas con trastornos de ansiedad, con ataques de pánico, que tienen esto dos, tres veces al día. Imagínate estar en un trabajo y que de un momento a otro empiecen a tener esto. Personajes muy interesantes, digamos, hasta de la farándula, que por ejemplo hace unos días estaba leyendo un testimonio de Jennifer López, de Yuri, la cantante, que han tenido ataques de pánico de repetición, y vos las ves, ¿verdad? Increíblemente, digamos, funcionales a nivel de... en un escenario y todo, pero no implica que estas personas no estén pudiendo pasar por situaciones como trastornos de ansiedad. Sí, si ya este ataque de pánico es recurrente, doctor, ¿ya estamos hablando de un trastorno? Sí, normalmente estos ataques de pánico, cuando ya son recurrentes, cuando a una persona le da muchas veces, es importante que tome ayuda, porque el problema es que los trastornos de ansiedad normalmente no se regulan simplemente por sí mismos, sino que se requiere ayuda profesional para poder trabajar y que eso disminuya. Cuando nos explicabas el ejemplo del muchacho que estaba pasando por ese lugar, donde en algún momento había sido asaltado, es que aquí estoy viendo otro estrés que es... perdón, otro trastorno que es por estrés postraumático. ¿Tiene que ver un poco con esto de este muchacho de repente? ¿En sí en qué consiste el estrés postraumático? Imagínate que el estrés postraumático sí es algo que estamos viendo muy frecuentemente y que se ha categorizado como uno de los principales trastornos que están relacionados ahora, por ejemplo, con la pandemia del COVID. Siempre hemos hablado que la pandemia del COVID, bueno, hemos pasado por diferentes oleadas, pero también estamos pasando por una oleada en salud mental, relacionada con depresión, pero también con mucho estrés postraumático. Creo que cada uno de nosotros cuando empezamos a ver ya las noticias de que hay una nueva cepa, de que hay una nueva situación, de que en tal país todos empezamos a sentir cierta angustia, ¿cierto? Pero imagínate de una persona que haya vivido, por ejemplo, la situación de un internamiento en la unidad de cuidados intensivos, que pasó muy mal o que alguno de sus familiares falleció por COVID. Su sistema de alarma, su sistema de ansiedad, posiblemente se vaya a, digamos, poner en funcionamiento de una forma todavía mayor a los que tal vez no hemos pasado por esa situación. Piensa también, y es algo que estamos tratando mucho en nuestros consultorios, normalmente como psiquiatras, como psicólogos, es la atención de pacientes que han vivido circunstancias, por ejemplo, de violencia a nivel de su casa. Por ejemplo, un niño que haya vivido violencia, un padre alcohólico que llegaba, que agredía a su mamá, que agredía a sus hermanos o a él mismo, en muchas ocasiones puede presentar lo que llamamos flashbacks. Flashbacks es como esta sensación de que se vienen los recuerdos a la mente, casi como con imágenes de lo que pasaba. También es muy frecuente que pase esto en situaciones de violación o abuso sexual, y el problema es que cuando esto no se trata puede afectar el funcionamiento de la persona a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de circunstancias de estudio. Hay un montón de afectaciones que la persona puede tener por un sistema de ansiedad que funciona bien, de cierta forma, ¿verdad? Porque este sistema de ansiedad lo que te decía es que nos ayuda a protegernos de circunstancias nocivas, pero que en algún momento puede que ya la situación nociva no esté ahí, pero se siga dando la respuesta ansiosa, y es lo que llamamos en muchas ocasiones trastorno de estrés postraumático. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, doctor, ¿cómo poder explicarlo? Porque yo sé que hay muchas personas, aquí hemos abordado también el tema, que tiene una obsesión aislada o una compulsión aislada, pero ¿ya cuándo esto se convierte en lo que ustedes le llaman un TOC? Mira, esto es importante porque el trastorno obsesivo compulsivo es una entidad casi por aparte, ¿verdad? Se incluye también dentro de los trastornos de ansiedad, pero cada vez se va entendiendo que ya a nivel cerebral hay algunos aspectos que hacen que la persona tenga lo que llamamos pensamientos obsesivos y compulsiones. ¿Qué significa esto? Los pensamientos insusivos son pensamientos intrusivos que ingresan, digamos, al pensamiento de la persona y que normalmente son incómodos, pueden ser valorados como que la persona dice, pero esto es un pensamiento tonto, raro, extraño. Por ejemplo, una persona que sale y dice, es que me da una ansiedad poder ver de mala forma a la persona. Me recuerdo una niña en algún momento que fue traída a la consulta que tenía mucha angustia y mucha ansiedad por salir a la calle y ver de mala forma los pantalones de los hombres, por ejemplo. Es una sensación de mucha angustia de que ella pudiera hacer algo negativo o algo malo. También me decía otra persona que estaba, por ejemplo, en una escalera con otros compañeros y que se le metía la idea, ¿verdad?, casi que obsesiva, de que si ella pudiera ser capaz de empujar a uno de estos compañeros y todo, ¿verdad?, o hacerle daño de alguna forma. Obviamente que la persona no tenía intención de hacer ningún daño de estos, pero la sensación de angustia era si fuera capaz de hacerlo. Entonces, son estos pensamientos intrusivos que pasan. También hay pensamientos de comprobación, sensaciones como de que yo tengo, cerré las puertas, cerré las ventanas de la casa, me acuesto y me levanto tres, cuatro veces, aunque ya yo sé que las cerré. Una persona que sale hacia su trabajo y se tiene que devolver a la casa, porque aunque sabe que desconectó la cafetera, desconectó la cocina, desconectó el coffee maker, se tiene que devolver varias veces, ¿verdad?, para poder cerciorarse de esto. Entonces, son pensamientos obsesivos y que en muchas ocasiones en el TOC, ¿verdad?, que es posible que en algún momento podamos hablar todavía más fuertemente acerca de esto, ya también hay algunos síntomas que llamamos compulsiones, que, por ejemplo, alguna persona en un momento de ansiedad, ¿verdad?, pasa lavándose las manos compulsivamente varias veces al día o pasa tocando ciertas cosas como para sentir cierta sensación de seguridad o disminución de la ansiedad. El problema es, por ejemplo, había tenido yo un muchacho que me habían traído a consulta, como de 16 años, que ya estaba disfuncionando a nivel de su vida personal porque tenía que ordenar y desordenar tres o cuatro veces su cuarto antes de irse para el colegio. Entonces, es una situación que él decía, esto no tiene sentido, pero no puedo dejar de hacerlo. Obviamente, tuvimos que darle tratamiento, apoyo psicológico para regular esta conducta disfuncional para que pudiera ya empezar a ir al colegio de forma. Se vuelve prácticamente esclavo de este tipo de pensamientos que se traducen en estas compulsiones y en este tipo de acciones. Exactamente. Doctor, hablaba usted acerca de, como que pareciera que se detonen en algún momento, el trastorno como que adquiere mayor fuerza. ¿Qué activa un trastorno de estos de ansiedad que usted me ha estado explicando, incluyendo todos estos? Claro, pueden haber factores que los activan, pero también factores que tienen que ver con estos trastornos de ansiedad. En muchas ocasiones vemos factores heredofamiliares, o sea, genéticos. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un adolescente que nos traen a consulta, en muchas ocasiones lo normal es que el psiquiatra o el psicólogo pueda preguntar acerca de si esto es común en algunos otros miembros de la familia. Y nos encontramos en muchas ocasiones que papá o mamá o algún tío o algún abuelo ha tenido conductas muy similares. Lo que pasa es que como antes, y siempre las familias dicen, doctor, pero es que como esto antes no se trataba, eso antes no se... Y nada más nosotros pensábamos que el abuelo era raro, que era extraño. Claro. Pero entonces tenemos historial de familiares que son sumamente estructurados, sumamente, digámoslo así, disciplinados con algunas situaciones, pero lo que nos encontramos en esos patrones de comportamiento es que son repetitivos, compulsivos, obsesivos, ¿verdad? Y que algún chico o adolescente, aunque no haya estado en mucho contacto con ese abuelo, qué raro, los empieza a desarrollar estos síntomas. Entonces sabemos que hay factores genéticos que influyen. Ahora, en una familia donde estos factores genéticos también se detonan a través de algunas conductas, por ejemplo, si ya aprendimos a ser sumamente estructurados, si la ropa hay que acomodarla de tal forma, de tales colores, si no podemos irnos a acostar tranquilos porque la ropa quedó sucia, porque los platos quedaron sucios, entonces una situación con respecto a la limpieza, puede ser también un patrón que se aprende mucho a nivel familiar y que ahí se detona. Ahora, hay otros aspectos, por ejemplo, problemas, digamos, a nivel familiar, violencia, agresiones, que en algunos momentos también pueden actuar como factores, como precipitantes de que se desarrolle un trastorno de ansiedad o vivir alguna situación traumática. Por ejemplo, me acuerdo de una persona que había vivido una circunstancia en su trabajo donde se quedó encerrada en un ascensor y eso detonó muchas de las circunstancias de la parte ansiosa. O sea, ya era una persona ansiosa, pero esto terminó de detonar muchas circunstancias como que ya le estaban afectando a nivel funcional. ¿Qué tan importante es que el paciente logre identificar que tiene un trastorno de ansiedad? Y lo pregunto, doctor, de estar informado por el solo hecho, como el paciente que sufre de ataques de pánico, que ya lo sabe, entonces ya no lo toma por sorpresa. Exacto. ¿Qué tan importante es saber a qué está uno expuesto para poder llevarlo de la mejor manera? Mira, debemos saber, y esto es importante, que estos trastornos pueden ser incapacitantes en algún momento. O sea, ¿qué significa? Que si una persona está teniendo dos, tres ataques de pánico al día, es muy posible que no pueda estar trabajando de forma adecuada, que si está con los niños, por ejemplo, cuidándolos, ya sea un papá o una mamá, y que en estos momentos se empieza a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, porque son sensaciones sumamente desagradables. Es una sensación donde yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo prefiero todo en la vida que volver a tener un ataque de ansiedad. Además, hay personas que nos reportan sensaciones de deseos de muerte o posterior al ataque de pánico, pues dicen, doctor, es una sensación tan fea que yo no quiero volverla a sentir. A veces preferiría morirme antes de seguir teniendo estas circunstancias. Muchas personas, lastimosamente, no piden ayuda con respecto a esto porque sienten que tal vez otras personas, y fue la temática de una de las entrevistas hace algunos días, Omar, que hablábamos sobre la poca comprensión que tenemos acerca de la salud mental, de la depresión y la ansiedad, que son cosas que vemos todos los días, pero que lastimosamente los familiares en muchas ocasiones minimizan y le dicen a la persona, no, pero mira, usted no tiene nada. No tiene nada. Y peor aún, cuando un paciente va a donde un profesional en medicina, o un profesional en áreas de la salud, y el profesional le dice, no, pero ya le hicimos todos los exámenes y usted no tiene nada. Exacto, porque este tipo de trastornos no se valoran o no se visualizan en un examen de laboratorio. Se hace a través de la conexión con el paciente y de una buena historia clínica. Ahí es donde entendemos que el paciente, lo mucho que está sufriendo con este tipo de trastornos. Entonces, es muy importante que cuando una persona empieza a disfuncionar, en este sentido, cuando los familiares empiezan a ver que el adolescente o el niño, porque esto se puede dar en niños también, está disfuncionando, ya no está disfrutando de ir a la escuela. Tiene, por ejemplo, hay otro tipo de trastorno de ansiedad que se llama la ansiedad por separación, que es que cuando tenemos un vínculo con mamá, con papá, que puede ser positivo y todo esto, pero que cuando no podemos, cuando va a pasar la buceta y el niño empieza a llorar, a angustiarse, a ponerse sumamente mal, a pegar gritos, porque no puede tolerar la separación de esa persona con que tiene un vínculo importante y eso le empieza a afectar a nivel del colegio, es muy importante tomar y pedir ayuda porque se puede tratar. Me parece a mí que también es muy importante que ustedes allá en casa tengan un cuadro mucho más descriptivo de los diferentes síntomas que se pueden presentar cuando uno está teniendo un ataque de ansiedad, un trastorno de estos de ansiedad que el doctor Mauricio nos está hablando. Palpitaciones, sudoración, sensación de dificultad para respirar, malestar estomacal, opresión en el pecho. Bueno, doctor, son una serie de síntomas que muchas veces uno los está experimentando y no se los endosa a que de repente esté presentando uno un trastorno de ansiedad precisamente por el desconocimiento y la desinformación que usted hablaba. Claro, claro. Cualquiera de nosotros puede empezar a sentir alguno de estos síntomas. Es más, hay un trastorno de ansiedad que llamamos social, que por ejemplo cuando la persona se expone al escrutinio público, por así decirlo, digamos, pensate en un adolescente que tenga que exponer, un universitario que tenga que exponer frente a los demás compañeros. Y me dice, doctor, yo tengo todos esos síntomas cuando me da eso. Bueno, uno valora si la persona está pudiendo ser funcional porque si su trabajo, imagínate, implica. Y he tenido, por ejemplo, en mi consultorio un gerente de banco que dice, doctor, el problema es que yo tengo a mis colaboradores y yo tengo que darles charlas, yo tengo que darles capacitaciones, yo tengo que hablar con ellos en una reunión y me empiezan a dar todos estos ataques de ansiedad. Entonces, ¿cómo hago? Ahí es muy importante darle a la persona las herramientas para poder manejar estos síntomas de ansiedad y el tratamiento adecuado porque también tenemos que entender que esto es un trastorno neurobiológico. No es solamente que la persona, esto es muy importante, que la persona que lo haya tenido no se sienta que es débil, que es miedosa, que es cobarde. No, cualquiera de nosotros con este tipo de trastorno y este tipo de circunstancia donde nuestro cerebro tiene una hiper reactividad de su sistema de ansiedad, o su sistema de protección, puede tener una sintomatología similar. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas, Omar? Darles primeramente las herramientas porque psicológicamente se puede trabajar mucho, hay técnicas a nivel de terapia cognitivo-conductual muy efectivas para el manejo, pero en muchas ocasiones sí requerimos el tratamiento adecuado para que esta persona pueda ser funcional en su trabajo y hemos tenido chicos, por ejemplo, universitarios súper excelentes, muy inteligentes, pero que nos dicen, doctor, yo no puedo ir a la universidad, me da ansiedad, me empiezan a dar pensamientos de que si me voy a caer, de que si se van a reír de mí, me dan ataques de angustia, me trabo, no puedo hacer un examen. Entonces, todas estas circunstancias hacen que un chico con una gran capacidad pueda en muchas ocasiones no completar su universidad. ¿Cuánto puede durar un ataque de ansiedad, doctor? Normalmente dura minutos, pero son minutos que para la persona se hacen eternos. Puede durar entre 5 o 10 minutos, normalmente no más de eso, pero lo que la persona sí indica, de verdad, es que una sensación de agobio intenso, de sensación de muerte inminente. En muchas ocasiones, estos pacientes terminan en emergencias y se debe descartar, verdaderamente, porque la persona puede sentir, doctor, estoy teniendo un ataque cardíaco. En muchas ocasiones es importante descartar, verdad, que la persona se hace un electrocardiograma, enzimas cardíacas, etcétera, y se ve que la persona no tiene un ataque cardíaco, pero es negativo decirle a la persona, usted no tiene nada, usted lo que tiene es miedo. No, tiene un trastorno de ansiedad, está teniendo ataques de pánico, es una entidad médica que debe tratarse porque afecta muchísimo a las personas. Y propiamente, ahora que usted hablaba de este obsesivo compulsivo, doctor, me llamó la atención de esta persona que llega a revisar si cerró bien la puerta de la casa, si las luces todas están apagadas, si hace un chequeo de la casa, hasta cuatro veces incluso. Exacto. Y esto, para quienes en algún momento lo hemos vivido de alguna manera, a veces se vuelve muy esclavizante. Claro. Cuando ese episodio está llegando, ¿qué es lo recomendable hacer en ese instante? Cuando una persona ya ha tenido terapia, y por eso motivamos mucho a que la terapia se convierta en un proceso normal para la mayoría de las personas. ¿Quiénes podemos vernos beneficiados de la terapia? Omar, absolutamente todos. La terapia psicológica es fundamental porque, como quien dice, el que no tiene una cosa, tiene otra. Y así como cuidamos nuestra salud dental, nuestra salud física, y ya para nosotros, tanto como para la mujer, es fácil y muy normal ir al ginecólogo, cuidar su salud sexual, también para todos nosotros debe ser importante cuidar nuestra salud mental. Muchas personas, más de lo que pensamos, imagínate que se han catalogado por la Organización Mundial de la Salud, que por lo menos 264 millones de personas padecen de trastornos de ansiedad. De eso es una mínima cantidad la que nos llega a nosotros a consulta y la que damos tratamiento. La mayoría de las personas viven esto en soledad y en total aislamiento, porque todos estos tipos de conductas producen actividades de evitación, que decimos. Entonces, la persona empieza, por ejemplo, cuando ha tenido un ataque de pánico en un cine, o ha tenido un ataque de pánico en un supermercado, entonces deja de ir a ese lugar. Uy, porque el cerebro le recuerda que ahí tuvo el último ataque de pánico. Entonces, podemos empezar a tener una persona que poco a poco se va aislando y se va metiendo en su casa y deja de salir. ¿Entonces qué es lo importante de hacer cuando una persona tiene un ataque de pánico? Bueno, una persona puede aprender a regular su respiración, a concentrarse en diferentes aspectos, a exponerse poco a poco con ayuda del terapeuta a las circunstancias que le dan ansiedad, pero ir ayudando, por así decirlo, a nuestro cerebro a entender que no es una situación de riesgo. Por ejemplo, recuerdo una persona que tenía una dificultad muy grande para poder tomar buses y necesitaba ir a su trabajo en bus. Entonces, a través de un apoyo con la terapia psicológica y un terapista ocupacional, en este caso nos ayudó muchísimo, también pudo ir este chico regulando, bueno, fue primeramente a la estación del autobús, veía los autobuses, junto con el acompañamiento terapéutico, como te digo, del terapista ocupacional. Después pudo montarse en el bus, después ya empezó, al final ya llegaba a las consultas en bus. Entonces, fue un proceso de ir manejando su ansiedad y un proceso de desensibilización, donde él, a través del acompañamiento terapéutico, pudo ir ayudando a su cerebro a entender que no era una situación de riesgo. Pero esos procesos se pueden hacer. Ahora, cuando una persona está teniendo un ataque de pánico, puede que ya, si ha visitado un médico, tenga algún tratamiento para regular la ansiedad inmediata. Hay ciertas pastillas o ciertas gotas que se pueden utilizar en momentos de ataque de pánico para bajar esa ansiedad y que hace que la persona sea mucho más funcional. Ahora, este tipo de medicamentos no se deben utilizar, digámoslo como sin prescripción médica y siempre es importante tener un buen control médico porque el médico puede dar otros tipos de tratamientos que vayan regulando para que estos trastornos de ansiedad, estos ataques de pánico, no se presenten ya tan frecuentemente. Hay mucha gente viendo la entrevista, doctor, y mucha gente haciendo preguntas. Por ejemplo, María Pilar dice, hace seis meses me diagnosticaron ansiedad generalizada. Desde ese entonces, ella explica que toma floxetina y cuando ella sufre una crisis, llega a perder la conciencia y ni siquiera poder controlar el cuerpo, llegando incluso a tener indicios de poder convulsionar en la crisis. Ella quiere saber si esto podría ser un síntoma esperable y normal a la hora de tener un ataque de ansiedad generalizada. En muchas ocasiones hay personas que pueden reportar síntomas, ¿verdad?, que parecen ser convulsiones, pero no lo son. Siempre es importante que tenga una buena valoración médica. Si es necesario una valoración neurológica, o sea, por neurólogo, se puede descartar o valorar a la persona también haciendo un electroencefalograma para ver si este tipo, digamos, porque hay personas que pueden tener ataques convulsivos que se confunden mucho o pueden estar asociados hasta trastornos de ansiedad, ¿ok? Entonces hay que hacer la separación. En la mayoría de las ocasiones la persona que tiene un ataque de pánico, estos ataques de pánico, y es importante decirlo, no son en sí peligrosos, ¿ok? La persona dice, doctor, es que yo siento que me va a dar un ataque cardíaco. Pero la posibilidad, ¿verdad?, verdaderamente, de que la persona tenga una situación de un ataque cardíaco unido a un ataque de pánico es sumamente mínima, por así decirlo, y tendría que ver más con una predisposición de la persona a un problema cardíaco. En general, estos ataques de ansiedad no van a producir una secuela en la persona a nivel físico. Entonces, parte de lo que la persona va entendiendo en su proceso es que estos, aunque se sienten muy feos, ¿verdad?, sienten mucha ansiedad, mucha angustia en ese momento, no van a afectarle físicamente. Sin embargo, como te decía, lo importante es que la persona aprenda a ir manejándolos de forma adecuada porque a través de una adecuada respiración, de concentrarse en otras cosas y otro tipo de técnicas que el psicólogo puede trabajar con el paciente y el médico, además de la medicación adecuada para regular la ansiedad, esto se puede ir quitando. A propósito de estos ataques de pánico, nos escribe José Delgado, dice que desde Naranjo de Laurel, frontera con Panamá, José, gracias por estar viendo la entrevista, dice, quiero preguntarle al doctor esto, mi hermano y yo sentimos muchas veces dolor en el pecho solo de pensar que nos vamos a morir de un ataque al corazón, le ocurre a él y al hermano. Todo esto porque tuvimos la mala experiencia de ver a nuestro amado papá morir de infarto. ¿Qué consejo nos puede dar el doctor? Porque hasta gastritis nos da. ¿Ellos podrían estar a las puertas de un ataque de pánico, de estar desarrollando un trastorno, doctor? Primeramente, siempre es importante cuando tenemos afectación cardíaca a nivel de nuestros familiares, que nos cuidemos, ¿verdad? Pero que nos cuidemos de forma adecuada, o sea, ir al médico, valorarnos, si es necesario visitar al cardiólogo para ver y verdaderamente ver si estamos bien. Si estamos bien, pues excelente, tranquilos a nivel de la parte física. Sin embargo, recordemos aquí, mira que ellos lo que nos están ejemplificando tal vez, es cuando hemos vivido una situación muy difícil, por ejemplo, la muerte o una situación de enfermedad en un familiar, y nuestro sistema cerebral de alarma queda muy sensible a esa activación. O sea, lo hablamos casi como una especie de trauma. Quedamos como traumados con respecto a esta circunstancia. ¿Qué pasa en el trauma, Omar? Tal vez para explicarlo, yo les indico a mis pacientes que en muchas ocasiones estos trastornos de ansiedad es como tener una alarma hipersensible. Vos has visto que hay edificios que tienen estas alarmas de incendio, ¿verdad? Que cuando ya hay un incendio empiezan y tiran, digamos, estos aspersores de agua, ¿cierto? Entonces, yo les explico a las personas, ¿verdad?, a nuestros pacientes, que es como si nuestro cuerpo fuera un edificio y que si en ese edificio con solo prender un fosforito, ¿verdad?, ya toda la alarma se encendiera y todos los aspersores del edificio empezaran a tirar agua. Entonces, es como una alarma que está hiperreactiva, o sea, se activa de forma inadecuada. Entonces, es lo mismo que pasa en un trastorno de ansiedad y en muchas ocasiones, cuando una persona haya sido expuesta a una situación que le fue de profundo miedo, de profunda angustia, pensemos en una persona que vivió un terremoto, una situación terrible, una circunstancia donde pudo sentirse comprometida su vida. Entonces, eso queda como un sello a nivel cerebral que puede ser activado cada cierto tiempo por circunstancias similares. Mira, hasta así, por situaciones como olores, visualizar algo en especial, puede producir que la persona vuelva a sentir mucho de lo que sintió en ese momento. Entonces, eso se puede tratar. Sí, un trastorno de ansiedad podría tener relación con un cuadro depresivo. Sí, vieras que esto es sumamente importante. La depresión y la ansiedad van de la mano. En muchas ocasiones, como médicos, como profesionales en salud mental, preguntamos por síntomas depresivos ansiosos y a veces es difícil dilucidar cuál fue primero. A veces podemos tener depresiones que se complican con cuadros ansiosos o cuadros ansiosos que vienen desde hace mucho tiempo pero que llegan a complicarse con una depresión porque los dos van de la mano. Ahora, es muy importante que las personas a veces nos comentan, doctor, es que a mí yo tenía trastorno de ansiedad, pero veo en internet que lo que me mandaron en la caja o me mandaron en la clínica fue un antidepresivo. Sí, porque se ha visto que la depresión y la ansiedad a nivel cerebral tienen que ver con varios neurotransmisores que se pueden alterar tanto en depresión como en ansiedad. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina, todos estos son neurotransmisores que normalmente funcionan muy bien a nivel de nuestro cerebro pero que en algún momento pueden haber ciertos desequilibrios que están relacionados con estos trastornos, tanto depresivos como ansiosos. Entonces, es muy posible que el médico o el psiquiatra utilice un medicamento antidepresivo para regular tanto la depresión como la ansiedad. Doctor, tengo acá un mensaje de doña Susan Rojas. Dice que hace pocos días el esposo tuvo un cuadro de ansiedad, duró más de 50 minutos desde que comenzó hasta que lo estabilizaron en el hospital en sala de shock. Tenía un dolor muy fuerte en el pecho y los músculos contraídos, no podía mover el brazo derecho. Bueno, habría que ver qué tipo de circunstancia fue, porque cada caso es diferente. Normalmente los ataques de pánico duran menos de lo que la señora está comentando de este caso y habría que ver qué entidad fue la que estuvo relacionada con este tipo de circunstancia. Hay muchos pacientes que sí se quejan dolor, además de que me dio la ansiedad, estaba muy contracturado. A veces pueden haber cuadros hasta de osteocondritis, que son inflamaciones de los cartílagos, tienen que ver acá en pecho y que son muy dolorosas. Entonces, esto más la sensación de dolor, más la sensación de dificultad respiratoria, lo que hacen muchas personas es aumentar esa sensación de ansiedad y que el ataque de pánico se ponga peor. Puede seguir pasando. Bueno, lo que importa en este caso es que él lleve un buen control médico para descartar cualquier otra patología y si estamos hablando de un trastorno de ansiedad, afortunadamente la mayoría de los trastornos de ansiedad pueden ser tratados adecuadamente con medicación y terapia y que esto sea cada vez menos común. Claro, que esto es importante para sacar un ejemplo de este caso que la señora muy amablemente nos comparte, es que una persona después de un ataque de pánico puede tener esa sensación de malestar y de sensación de angustia de que me va a volver a dar otro. Entonces, muchas ocasiones es por eso que el paciente consulta, porque ya me ha dado varios ataques de pánico, no quiero que me sigan dando y estoy disfuncionando porque estoy cada vez evitando más lugares donde yo siento que me puede dar un ataque de ansiedad. Sí, le escuchaba un poco, doctor, entonces que el abordaje va a ser como multidisciplinario, ¿verdad? Ustedes entonces, hay una terapia con psicología, con psiquiatría, ¿esto se controla, se cura este tipo de trastorno? ¿Qué sucede, doctor? Afortunadamente puede tratarse bastante bien y lo que yo por lo menos siempre promulgo es el enfoque colaborativo, o sea, entre varios profesionales que podamos darle un beneficio al paciente. Es muy importante la comprensión de que el paciente entienda qué es lo que le está pasando, trabajar también con su familia, porque la familia tiene que entender lo que las circunstancias están haciendo que este paciente viva. ¿Por qué? Porque es muy difícil y muchos pacientes nos indican, doctor, lo peor que me pasa es que la familia me diga que yo no tengo nada o que yo vaya al doctor y que me dice también que yo no tengo nada, pero yo me estoy muriendo por dentro, me siento sumamente mal. Entonces, esto es importante entender porque además de que hay que tratar al paciente, hay que ayudarle a la familia a entender lo que está viviendo este paciente y que no es que no tenga nada, lo que pasa es que no es una condición como estamos acostumbrados a ver, como una inflamación en la pierna, como una fractura que se puede ver en una radiografía, sino que es un trastorno neurobiológico que tiene un componente psicológico y que se relaciona también con cómo nos comportamos, o sea, porque tiene que ver en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, cómo se trata, se puede regular bastante bien y en muchas ocasiones hay pacientes que nos indican que después del tratamiento adecuado no volvieron a presentar los cuadros. Es que una cosa es hablarlo y exponerlo, pero para quien lo padece y lo presenta, doctor, se convierte a veces hasta en una tortura diaria. Esta televidente dice, a mí la psicóloga me detectó trastorno de ansiedad generalizado, mi condición se agravó más con lo de la pandemia, lo que usted nos explicaba. Tengo un bebé pequeño y mi mayor miedo es que él se enferme del virus, que él se complique y tras ese miedo yo he recibido comentarios muy feos en lo laboral y también hasta a nivel familiar. Un poco lo que usted decía, la familia no entiende. Es difícil lidiar con lo mental porque uno llega hasta cansarse de estar con esos miedos que, como me dice la psicóloga, son miedos a cosas que puede que no se den, pero mi mente siempre va más allá. Lo importante y el mensaje de esto es que, doctor, puede ser tratado y con excelentes resultados. Sí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una persona puede, a veces por miedo, estar con este tipo de trastornos de ansiedad y la familia dice, bueno, entonces te llevamos donde un psicólogo. Excelente que puedan tener un abordaje psicológico. Pero lo que siempre recomiendo en estos casos es que hay casos que es necesario tratar también desde el punto de vista farmacológico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a la persona se le indica, no, mira, si no puedes manejar esto por medio de la parte psicoterapéutica o la terapia, los aspectos de relajación, es que no estás poniendo de tu parte. Y esto no es cierto, ¿verdad? Yo he tenido profesionales, hasta en psicología, profesionales médicos y todos que han tenido este tipo de trastornos y es necesario darles un tratamiento, en este caso con medicación antidepresiva, para regular la ansiedad. Hay tratamientos muy, muy efectivos para el trastorno obsesivo compulsivo y todo, porque no es algo que la persona simplemente pueda manejar a nivel de control de voluntad o decir por fortaleza personal. No es debilidad el tener un trastorno de ansiedad. Es algo que te puede pasar a vos, me puede pasar a mí y nos puede pasar en algún momento de la vida. Entonces lo importante entender, y lo hemos dicho en otras entrevistas, es que si una persona con presión alta requiere tratamiento, es para beneficiar su futuro y que no tenga secuelas. Una persona con diabetes no le vamos a decir o vamos a ser tan irresponsables para decirle, no, mira, deja el tratamiento porque la diabetes no es nada. Lo mismo pasa con el trastorno de ansiedad, con los trastornos depresivos. Las personas requieren en muchas ocasiones medicación para regular esos síntomas porque son y les afectan a nivel de disfuncionalidad en muchísimas áreas de su vida. Entonces lo importante que la gente se lleve es que estos trastornos son tratables y la recomendación que les damos es que se aborden de forma colaborativa. Ojalá entre el psicólogo y el psiquiatra y que estos dos puedan comunicarse juntos por el bien del paciente. Por lo menos eso es lo que más ha dado resultado en la mayoría de las ocasiones y donde el paciente se sienta escuchado y ojalá que la familia logre entender. En muchas ocasiones empezamos a trabajar con un paciente y terminamos trabajando con varios de los familiares porque varios de los familiares también tienen trastornos de ansiedad, pero lo han vivido, digamos lo que así, en silencio. Gracias, doctor. Con muchísimo gusto. Le invito a repasar esta entrevista. Dentro de un ratito va a estar, me parece que es importante que todos tengamos esta información a mano, va a estar ahorita colgada en el Facebook de Buendía. Es el doctor Mauricio Campos, el psiquiatra. Usted puede comunicarse, puede encontrarlo en Facebook al doctor, entra y pone psiquiatra.dr.campos y puede comunicarse a la clínica Prost Day, llamar a los teléfonos 2250-1508 y también 8887-1460. Feliz miércoles, doctor. Muchas gracias. Igualmente, Omar. Muchísimas gracias. Muy interesante el espacio. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.